Israel informó el jueves que llevó a cabo una operación selectiva con tanques e infantería en el norte de la franja de Gaza. Según el ejército, esto forma parte de los preparativos para las siguientes fases de combate. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo la noche del miércoles que junto al intenso bombardeo contra Gaza se estaba preparando una ofensiva terrestre. No voy a detallar cuándo, ni cómo, ni con cuántos efectivos, ni el conjunto de consideraciones que tenemos en cuenta, la inmensa mayoría de las cuales no son conocidas en absoluto por el público, y así debe ser para salvar las vidas de nuestros soldados. El 7 de octubre, combatientes de Hamás ingresaron a Israel y mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a 222 rehenes, de acuerdo con las autoridades israelíes. Israel respondió con un intenso bombardeo que, según cifras divulgadas por el Ministerio de Salud controlado por Hamás en el enclave, ha dejado a más de 7.000 gazatíes muertos. Israel cortó las vías de suministro de agua, alimento y otras necesidades, y solo algunas decenas de camiones con ayuda han ingresado al territorio desde el inicio de la guerra. También se ha impedido el ingreso de combustible por temor a que jamás lo utilice para cohetes y explosivos. La ONU señaló que cerca de 1.400.000 personas, más de la mitad de la población del territorio, han sido desplazadas y que una docena de los 35 hospitales del enclave han cerrado por daños o falta de combustible.